¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy SRAM y se ven todos a un nuevo video de Pokémon Unity O Pokémon Unite, como quieran decirle OpenEnglish.com Que pues, donde nada, estamos utilizando Slowbro Y bueno, salió una partida bastante buena y quería mostrársela aquí en el canal ¡Qué buena onda! Así que bueno, recuerden que todos estos videos son grabados en los directos de Twitch Así que los que quieran ir a jugar un rato, e ir a pasar un buen rato Ya, me salió rima Pues nada, los esperamos en Twitch Arroba SRAM-Z Así que bueno, dicho eso, ya me cae un mes Y los dejo directamente con el video Let's go, bitches ¡Ara, ara! ¿Pero qué ven mis ojos? Alguien amaneció muy facher hoy día ¿Listos? Ya cabrón, hable bien Dale, 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 vamos, vamos, vamos No puede ser, ya iniciamos mal, eh Iniciamos muy mal, iniciamos muy, muy mal Va, 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 va Va, va, va Ok, tenemos a Sevis como jungla, no me decepciones, paz Confío en ti, yo confío, manito, yo confío Yo soy un humilde sirviente para ustedes Yo simplemente hago que ustedes se luzcan Yo voy a soportear todo Igual si me puedo hacer una kill por ahí Yo, yo, yo bastante anache Tipo, no confíen en mí, ¿ok? Yo no confiaría en mí, la verdad Yo no confiaría en mí Ustedes no me hagan lo suyo Si me hacen ganar Yo bastante contento Y así, ¿saben? Porque igual necesito mucho oro, ¿ok? Quisiera mucho oro No, amigo, qué agresivos ¿Por qué vienen tan rápido? ¿Por qué me escopetazo en la cara? ¡A huevo! ¡No! ¡Órale, córrele! ¡No! No, me iban a matar apenas iniciaba Amigo, qué agresivo ¿Por qué tanta agresividad, pa? Amigo, ¿cuánta agresividad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? What the fuck? Solo entendí que tu papá te abandonó No puede ser Son muy agresivos Uy, like Like, like, like Frutita para slow, bro Slow, bro Slow, bro Ya, eh, espera Espera, espera, pues, bolvazor Tenemos que farmear esto Tenemos que Tenemos que farmear esto Porque si nos lo ganan, ya fuimos Farmea, farmea, boludo Farmea Farmea, eso, eso ¡Uy! Ahora tengo el poder absoluto ¡Hoyme la perda! ¡Uy, uy, uy! Va, va, va ¡Uy! No, corre, bolvazor Corre, 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 bolvazor Corre, corre, corre ¡Uy! ¡No! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Me tocas! ¡Uuu! ¡A huevo! Un alma por otra alma Let's go Vamos, todos los pibes Yo me sacrifiqué por mi equipo No es que me haya matado Yo me sacrifiqué Lo hice a propósito ¡Ay, ajá! Eh, espera, pues, vinazor ¿Cómo se llama la segunda parte de... ¿De bolas, o? Es que ni me acuerdo Ni siquiera me acuerdo Ni siquiera me acuerdo Usted está detenido Pero si se despachan ¡Wii! ¡Vale, pppp! ¡Uy! ¡Me lo mato al Pikachu! ¡Me lo mato! ¡Ojo! ¡Me lo mato! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Vamos! ¡Ache tu madre! ¡Una! ¡Go! ¡Ja, ja! Slow bro Está rotísimo, pa Pero bueno Es que yo también soy un buen entrenador Puchamón Yo creo que es eso igual ¡Uy! Sí, claro ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! Che, el Zbb Es bien jodido Es muy jodido Me encanta, me fascina Cuidado, 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 cuidado Grande, grande, hey, con el grenilla Nice, va, va, va La hacemos, la hacemos, la hacemos No, no la hacemos, mentira No, mentira, choco Ok, ok, está bien, está bien Creo que no tenía el cosito ese que hacía que me arrastre con la bola esa Que me mataba de muy lejos Eh, para, emoción No, mentira Córrele Uy Ah Casi, casi, casi Me iba a entregar por pelotudo Cierto No pasa nada, pa, no pasa nada Todo nice, todo tranqui Bien ¿Por qué no fui a comer antes la fruta? No lo sé, pa, estoy medio pelotudo Saben Una vez Jugué a ser pendejo Y así me quedé XD, buenas noches Todo pasa muy rápido, todo pasa muy rápido Si, ¿soy yo o deberíamos matar esta cosita de acá? Yo nomás digo, eh Ahí está, ahí está, ahí está, ahí lo tapo, lo tapo, lo tapo Bien, 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 bien Buena, buena, buena Buenísimo, agreninja Ok, tengo psíquico Lo agarro un rato Y ya fue Lo agarro, lo agarro No, me esquivó No, no, no No, me lo agarro, no Amigo, no Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz Lo intenté, lo intenté 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 Quiten el coso, no lo destruyan No, qué asco Qué asco, amigo Qué asco Y le peleé Qué sonso que soy No, amigo Qué pelotudo que soy Ya matemos esta cosa, por favor Porque Va a ser totalmente este Si lo perdemos, vaya O dejamos que llegue Amigo, cómo me caga este Pikachu Está siendo muy jodido Oh, se hicieron la tortuga No Todo terminó, señores No tenemos escapatoria Esto pinta muy mal Esto pinta muy, muy Muy mal, eh Pinta No, 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 no Pero qué le pasa Qué tiene contra mí Amigo, qué tiene What the fuck Qué tiene contra mí Huele a venganza Vamos, vamos Vamos, vamos Córrele, gordo Córrele No, ya, listo Ya fue Oh, oh, my God Prepárate porque la vas a pasar mal Porque te voy a pegar un baile Morboso No vas a saber ni dónde estás parado Y te digo Vas a perder toda la autoridad que te queda Uy, 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 uy Veníte, veníte Ah, no Era mi venganza, Spanky Esta noche me voy a manosear Perdón, fui, fui tentado, fui tentado Tenía muy, lo maté, lo maté, ¿no? Creo que no, sí A huevo Lo maté Eso te pasa por hacerte listo, pa Vamos Va, va, va Ataquemos, ataquemos, ataquemos Ataquemos, ataquemos Uy, nice Se murió medio mundo Listo Listo, ya fue Me da mucha gracia como O sea, como va saltando como literalmente un sapo O sea, sé que es un sapo Pero igual me da gracia No sé por qué Creo que es porque estoy pendejo No sé Ya, por favor, farmemos esto de acá Tip, armeamos Y ganamos más pucha bolas Y la metemos más adelante Amigo, ya, listo Ya, así lo hacemos Así lo hacemos Viene el conejo Viene el conejo Eh, pará, emoción Lo agarro, lo agarro Lo agarro Lo agarro Dale, dale Terrible Casi, eh Casi, casi, casi F F Igual Tipo Creo que nos precipitamos Nos precipitamos bastante Nos precipitamos bastante Vamos, hilo, bro Por favor, pa Por favor Tiene que salir video de aquí No Mira Mira Mira, mira Mira No Amigo, soy malísimo Con el psíquico Le paro pelando mucho Maten, maten a esta huevada Maten a esa huevada Matenla Matenla Let's go No, amigo Cabrón Acabo de abrir un programa Que Que nada Que vivir Nomás por apretar todo Let's go Oh, ese Vinazor Fieber, pa Estás enamadísimo Creo que Fieber Se está haciendo la partida Fieber parece Júnior What the fuck Qué programa acabo de abrir Che Si se corta el directo Ya, cabrón Hable bien Es por culpa de que Hice una pelotudeza ¿Qué? No Correle, gordo Correle Correle, gordo Correle, gordo Correle, gordo Correle, gordo Va, va, va Idiotos, alejate Que puede explotar Correle, gordo No Correle, gordo Correle Correle Terrible, amigo Su látigo me alcanzó Dale al roto Es que, viste, viste Que estaban concentrados Por acá Entonces no, no podía Simplemente no podía Aquí, si se hacen la tortuda Estaría bien, ¿saben? Estaría bien Estaría bastante bien Creo que nuestra única Bueno, ya, ya Listo, ya se hicieron el roto Nuestra única salvación Sería el roto Y sería este Exactos, vaya Uno de los dos Oh, amigo El grey ninja Está mamadísimo Hola, Juan Carlos ¿Cómo estás, chupapija? Te voy a matar Cuando vengas Oh, oh, oh Me lo maté yo Me lo maté yo, creo Me lo... No, terrible Pensé que me lo había matado Y yo ya estaba reviviendo Chale, pensé que me lo había matado yo Y tenemos chance Zapdos, Zapdos, Zapdos Están muertos Correle Vamos, vamos, vamos Vamos todos los pibes Vamos todos los pibes Ey, estamos ganando Ey, creo que estamos ganando Oigan Estamos ganando Dale, dale, dale No, terrible Va, va, va Me hago, yo me hago el Zapdos Yo me hago el Zapdos, papá No, mentira, no No tengo la última Ya fui Ya, ya fui Ya, ya fui No Me agarraron Correle, gordo No Ey, ey Miola Miola se la hizo el Zapdos Vamos 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 Miola se la hizo el Zapdos Va, va Va, va, va Amigos No, puede ser Amigos Tremendo predicador aquí No, amigo Buenísimo Pa Que buena ola Lancé Que buena ola Lancé Va, va, va Vamos, vamos, vamos Vamos todos los pibes Vamos Vamos todos los pibes Vamos, vamos, vamos Slowbro truco Pa Eh, a ver Ahora Uy, están todos muertos No Pará, emoción ¿De dónde saliste, Slowbro? Quiere meter más puntos, Slowbro Yo igual quiero meter puntos O sea, la cosa ahorita es meter puntos La cosa es meter puntos Me vale, me vale Llego, llevo, llevo, llevo Va, va, va Mete, 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 mete Eso, eso Gracias, pibe, gracias Listo Ah, buenísimo, pa Buenísimo, buenísimo Buenísimo Va, va, va Salid Salid Y venid a por mí Dale, dale, dale Mirá ¿Qué vas a poder hacer, pa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya perdiste? Ya perdiste, pa Listo, ya Va, listo Va, va, va Oh, 91 puntos Ni tan mal, eh Ni tan mal, ni tan mal Pero ojo Asistí 13 Asistí 13 Me maté 13 Siendo super, pa O sea, bastante bien, yo creo Arenas Sin duda alguna Fuiste 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 MVP, pa O sea, lo reconozco Fuiste muy gran MVP Y bueno, ahí está Listo GG, gente GG Nice Nice Gracias ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Gracias